Y ahora, los confidenciales. ¿Qué ocurre con la compra de uniformes escolares por 150 millones de dólares? Operación esta que la empresa contratista ha incumplido hasta ahora. ¿Qué garantías hay de que cumpla? Y si no lo hace, ¿qué medidas adoptarán las autoridades? ¿Qué garantías hay de que cumpla? Un valor relacionado con las garantías para los participantes y una cláusula de reconocimiento al resultado comisial, cualesquiera que este sea. El ex canciller uruguayo, Luis Almagro, actual secretario general de la OEA, logró consenso para ser electo gracias a las gestiones realizadas por el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Fue este quien convenció al gobierno venezolano para que le diera su voto, pese a las reservas existentes, en particular del ex canciller venezolano, Elías Agua Milano, basadas en una información sobre las conexiones de Almagro con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ya en el ejercicio del cargo, Almagro ha confirmado las sospechas que en torno a él existían. Su comportamiento respecto a Venezuela y también hacia otras naciones es extremadamente cejado y condujo a que un alto funcionario de la cancillería venezolana dijera que era imposible imaginar un ex secretario general de la OEA peor que Insulza, pero que Almagro lo logró. La infame declaración del coordinador general de la MUT, Chubo Torrialba, con motivo de los actos conmemorativos del cumpleaños número 61 del expresidente Hugo Chávez, de que Maduro gasta una millonada celebrando el cumpleaños de un difunto. Cayó muy mal y particularmente en la oposición por considerarla irrespetuosa y torpe. Algunos dirigentes de la MUT consideraron la posibilidad de rechazarla públicamente, pero finalmente desistieron para evitar especulaciones. Violencia colombiana. Una, óiganlo bien, un famoso capo de ese país, don Berna, el hombre que heredó de Pablo Escobar la dirección del cartel de la droga de Medellín, ha estado declarando públicamente y ante organismos judiciales sobre la relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la violencia, el narcotráfico y el paramilitarismo. Últimamente dio una información escalofriante sobre la masacre consumada en la comuna 13 de Medellín hace 15 años por unidades del ejército y de policía en la llamada Operación Oriente, en ejecución de la política de seguridad democrática auspiciada por Uribe y destacó un dato concreto. Según él, en un basural próximo a Medellín, conocido con el nombre del escombrero, fueron enterrados 300 cadáveres de personas inocentes víctimas de la represión indiscriminada. Las autoridades han comenzado a remover el lugar en busca de los cadáveres y el caso se suma al expediente judicial del expresidente Uribe. De los depósitos de materiales de construcción para edificaciones en Ciudad Tiuna, están siendo sustraídos materiales como arena, ladrillos, tubos, etc. La información implica en esta acción delictiva a funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat. No suelo difundir los reconocimientos personales de que soy objeto por parte de instituciones públicas o privadas, debido a razones que considero obvias, por ejemplo, que son gestos producto de delicados sentimientos de afecto que deben manejarse con discreción. Pero hago una excepción en esta oportunidad. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca de Venezuela y su Junta Directiva me hizo un reconocimiento por la labor periodística que cumplo al servicio de la libertad, la democracia y el cambio social y a mi trayectoria política. Su presidente, Luis Rangel, y otros dirigentes me hicieron entrega de una placa que valora altamente por venir de manos de dirigentes de un sindicalismo nuevo, honesto, clasista y revolucionario. Gracias a los compañeros trabajadores por este gesto. Balance, por ahora, de la operación realizada en la Cota 905 el 13 de junio de 2015. De las 175 personas detenidas, solo el 5% permanece en prisión. Siete personas han sido acusadas ante el Ministerio Público. Y 13 ciudadanos colombianos deportados por indocumentados y no como paramilitares. ¡Gracias! ¡Gracias!